Hola, Floyd. Una pregunta. Floyd, estoy realmente sorprendido sobre tu comportamiento en esta conferencia de prensa. Con De La Hoya, cantaste, llevaste a Víctor Ortiz al límite. ¿Ahora por qué es un nuevo Floyd Mayweather Jr. el que veremos en esta pelea? No, no es que sea solamente un nuevo Floyd Mayweather. Es solamente que es una personalidad más justa. Hablo menos de lo que lo hice durante toda mi carrera. No puedo decir lo mismo una y otra vez. Es lo justo para llegar a este punto. Nunca sabemos cómo va a ser, pero ya llegamos a este punto, que es el punto al que teníamos que llegar. Esta pelea se va a vender por sí sola. En el pasado, tenía que hablar demasiado para vender la pelea. ¿Este es el punto más álgido de tu carrera, Floyd? No, no lo creo. Tú sabes, estoy contento de la manera en la que mi carrera se ha... ...desarrollado, 47 peleas. Y la mejor cosa que me ha pasado en mi vida son mis cuatro hijos. Floyd, Manny dice que quiere reunirse contigo después de la pelea. ¿Acepta la invitación? Hoy solamente quiero enfocarme en la pelea. Quiero decir, no rechazo nada que venga de Manny. Es un hombre que ama a Dios y yo también amo a Dios. Pero esto se trata de entretenimiento y de emoción. Y eso es lo que le vamos a dar a los fans. De alguna manera, sí. Me agarró sin guardia, pero no somos distantes. Creo que Freddy es un entrenador tremendo, igual que mi padre también. Pero no se trata de entrenadores. Como dijo Steven Espinosa, se trata de dos peleadores y de lo que sucederá en la noche. No estoy nervioso para nada. No, no. No. ¿Esto lo he hecho muchas veces? Es un trabajo. No quiero decir si es bueno o malo, pero es un trabajo. ¿Extrañarás esto cuando te retires? No, no. Sí, estoy listo. Sí, estoy listo. Estoy listo para esta pelea y otra. 19 años, prácticamente dos décadas. Estoy listo para colgar los guantes pronto. No hay que apresurarse. Vamos día a día. Aquí estamos. El escudo de la bandera mexicana está en tu pecho. ¿Cómo comenzó esta relación contigo y México? Rafael, bueno, mi ama de llaves ha estado conmigo desde hace 18 años y es mexicana y la adoro. Es una de mis mejores amigas. Rafael García ha sido como un abuelo para mí y sigue conmigo. Tenemos 19 años y lo adoro. Los mexicanos que han estado con mi staff han sido leales, son gente leal y los amo también. Gracias.